Música ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate en el torneo! El mejor personaje del mundo Pokémon Y antes de continuar, siento mucho si hoy, narrando este combate, no puedo subir hasta donde a mi me gusta para castearlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vuelvo a tener la garganta un poquito fastidiada, no para de toser así de... Tos seca de... Vale, y no puedo, ¿vale? No puedo forzarme mucho, pero voy a intentar, como siempre, el 120% Hoy se van a enfrentar representando Big Murdock a Benny, o Benigno, o Tierno, como queráis, contra Barro, ¿vale? Un personaje también que va a representar Balas Y el combate, chicos, la verdad, tiene pinta de estar muy interesante Lo único que veo es que Benny juega con bastantes Pokémon de agua O sea, no es que sea un Rhyme Team ahí full, no, ¿vale? Pues ninguno tiene así, quizás un Ludicolo que es nada rápido No es un Rhyme Team de Kindra, no Eso no tiene, esos Pokémon no los tiene, Benigno, ¿vale? Tiene a su Politoda, Ludicolo, como se va bailando, y obviamente a su Blastoise Tiene luego a Jaolucha, Raichu y a Himmonto, ¿vale? Y Barry, que se dice, Scalmory, Roserade, Infernail, que no va a estar muy cómodo bajo la lluvia Lo demás, bastante bien, Roserade bien, Characters también bien Así que tiene Pokémon Scalmory muy bien Así que tiene Pokémon que también juega muy cómodo bajo la lluvia Por eso creo que es un combate muy interesante Porque la lluvia molesta a algunos, pero a otros no tanto Así que chicos, no me enrollo ¿Quién pasa a la siguiente ronda? ¿Benigno o Benny o Barry? ¡Vamos allá! Nuevo duelo de personajes del mundo Pokémon ¡Qué lástima que solamente puede pasar un Pokémon! ¡Solo uno! ¡Lanza a Himmonto! Bailando un poco de Brasil De aquí, por aquí, pues, se está pasando en... Ya bailé en Brasil, ¿de acuerdo? Así que ahí está Himmonto intimida con su habilidad El ataque físico de Scalmory no está mal Porque sí que le puede hacer mucho daño ¡Hitmonto sorpresa! Aunque se haga daño quizá con el casco de Tadol Quizá le interesa romper el robustez Se lo ha roto, obligándole a que utilice respiro Se le quiere caer en un golpe fulminante Retira a Benny A su Himmonto sacando a Peritoed Que es Politoed Y va a meter la lluvia Me encanta por cierto más a mí Politoed que Peliper A mí, ¿vale? Personalmente, me encanta la ranita Trampa rocas Borgin le prepara un poco el campo Le mete las trampas rocas Todo poco que se haga ahora por parte de Benny Como siempre, al pisar el campo de batalla Daño De su lugar, escaldar ¡Uff! Bajo lluvia Ataque especial que le hace mucho daño a Scalmory Encima, golpe crítico Oh, Scalmory Va a quedar evitado, creo yo Por culpa del recoil de su propio ataque No se esperaba Un golpe tan Oh, le devuelve el crítico Scalmory Por lo menos ha sido justo, ¿de acuerdo? Aquí la hacks un poco para uno Un poco para la otro Pero el recoil Acaba con el primer Pokémon De Barbie Aunque sale cómodamente en un turno perfecto, creo yo Roser Utilizó Bomba Lodo Y no giga de nada Porque quizás se me sale Que iba a cambiar Aguanta Duras Oh, yo quiero pica Pero Roser tiene buena defensa especial Lo aguanta Lo aguanta No hay cubito No hay cubito No hay cubito No hay cubito de hielo No hay cubito de hielo en el vaso Menos mal Politoed Lo guarda Duras penas Benny Para meter la lluvia Quizás en otro turno Vuelve a salir Himon top Las rocas le quitan vida Ahí va la intimidación Le baja el ataque físico Cuidado con el fake out Vale Oh, jamás Es experto De Roser Como se va notando Hace un montón de daño Y más Y más con la vida esfera Cuidado porque Vale Dice Espérate El fake out A mi Roser No Cuálsalo si quieres A Staraptor Porque puede que tenga También intimidación Para bajar el ataque físico O no No Tiene algo de Staraptor Lo peligroso que es Ahora mismo Lo peligroso que es Adiós Himon top Hasta luego Mari Carmen Así Hasta luego Vale Pájaro osado Contra Himon top Cae debilitado Y pierde un Pokémon Ahí está el casco dentado Un Himon top Algo más defensivo Algo más para tentar O molestar A Rival Casco dentado A Rival Rival Al casco dentado Le quita vida Y también el recoil Pero entra Un experto Bajo la lluvia Ludicolo Wow Surf Vale No sabemos si es espex o no Surf El lado rápido Plica velocidad Bajo la lluvia Staraptor a mitad de vida No hay quien aguante El golpetazo De Ludicolo Lo único malo Es que Bueno malo no Gastó a sus Pokémon Defensivos especiales Para aguantar los golpes De Ludicolo No porque Barry Aún tiene a Snorrax Y también tiene por ahí A Roseret Aunque ya está muy tocada Vale Snorrax recibe El surf De Ludicolo Como se ataca Aguanta mucho Pero como te la juegas Al tambor No hubiese hecho tambor Yo eh Barry 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 Aunque tengas la valla Aunque tengas la valla Vale Es muy arriesgado Lo que acabas de hacer Uff Menos mal Deja de llover Vale Puedes aguantar ahora Mucho mejor Lo hizo muy Para mi muy arriesgado Cuidado con el crítico Te puedes comer Barry Cuidado con el crítico Del surf Del Ludicolo Que me hace que es espex Vale Surf Lo aguanta Reci Bien Barry Bien 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 Tenemos combate Chicos Barry Recupera la valla De sus Sonoras Se la vuelve a comer Gracias a la habilidad Que tiene Este Pokémon Recupera prácticamente Toda la vida Con la valla Y ahora tiene que hacer Otra vez reciclaje Para recuperar la valla Nuevamente Cuando la vuelva a gastar Y esté a tope Uno y otro Con reciclaje O si no Y luego golpes Cuerpo Frustración Pega directamente Yo hubiese hecho reciclaje Aquí para Lo explota Lo explota Obviamente Snorlax Con el tambor Que tiene ataque físico Al máximo Sale 100 almas Pero está baja o lucha Un poco atrás En el backup Esperando De acuerdo a que Le tocase a él Nuevo turno Ni se lo piensa Ataque aéreo Lo utiliza en tan solo un turno No es el típico De la semilla Aunque también Porque no hay ningún tapo Obviamente Gasta el objeto El ataque aéreo Lo hace en tan solo un turno Por la hierba única Duplica la velocidad De perder el objeto Con el liviano Y el ataque aéreo Le hace mucho daño a Snorlax No utiliza un ataque a lucha Por si fallaba Aunque fuera muy eficaz Le interesa perder el objeto Para duplicar la velocidad Entra Inferno Puede ser que tenga La banda Focus Y aguante el golpe Que sea De Jaulucha Acróbata Veremos si le pega Por la parte especial Atentos No tiene La santa bendita Banda Focus Atentos Que Benny empieza Oh Bien Benny empieza A tocar con los dedos Él pasa La siguiente ronda Mega Heracross Para aguantar Un Acróbata De Jaulucha Lo veo Complicadísimo No 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 lo va a aguantar Es que no lo va a aguantar Ni de broma Ni de broma Ni el minim damage Acróbata De Jaulucha Atentos Revienta Heracross Mira que es un Pokémon Que tiene un ataque físico Bestial Pero contra Jaulucha Con Acróbata No Entra Roserade Como último Pokémon De Barry Contra Ser Jaulucha Que salió muy bien plantado Por parte De Benny Y atentos Porque Benny Consigue superar La segunda ronda Y pasa junto con Paul Y a uno que otro más A la siguiente ronda Chicos Combate Muy Muy ofensivo Pero Os cuento un secreto Que me han dicho Big Murdoch Representando a Benny Y Ballas Representando a Barry Este era El segundo combate Que hacían Porque el primer combate Que estaba mucho más tenso Mucho más reñido Se les cayó La conexión Que últimamente La Festiplaza Para variar No está funcionando Tampoco bien Es que no funciona ya Nada bien Ni la Festiplaza Ni YouTube con el feed Ni vamos Es que ya Alucino Pero ocurren estas cosas Por lo tanto Ellos Calmadamente Y con mucha tranquilidad Calmadamente Existirá Calmadamente No Si que existe La palabra No me hace dudar Esa palabra Tranquilamente Pacíficamente Bueno En ese plan Hicieron otro combate más En el cual salió este Que justamente Ha coincidido Que es mucho más ofensivo Y mucho más A piñón Que se dice Mucho más A fuego Ofensivo total Igualmente Gracias a Barry Gracias a Benny A Big Y a Ballas Por hacer este combatazo Y poder tenerlo aquí en el canal Para que el torneo Siga avanzando Que le esté dando un buen apoyo Espero que siga así Para poder seguir haciendo estos torneos Tan tan chulos Desde aquí chicos Os mando Un fuerte abrazo Recuerda suscribiros a mi canal Si no lo estáis Porque me ayudáis Una barbaridad Y verdad chicos Estamos construyendo muchas cosas Muy, muy Tops Muy, muy Increíbles Juntitos Recuerda también Seguirme en Instagram Para no esperáis Nada de lo cuento por allí Como esta clase de secciones O toda clase de cositas Que hacemos ¿Vale? Besazos Chao 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 Chao